Estamos en lo que fue el histórico y emblemático Hotel Emerson, que a partir de una inversión de un grupo de empresarios privados, que fue también inversión calzada a través de un sistema de créditos de financiación del norte, bueno, vamos a tener la posibilidad nuevamente los chaqueños de tener recuperado este espacio como Apart y Suites, es decir, ya no tan solo como el tradicional Hotel Emerson, que va a cambiar de nombre, que va a ser totalmente recuperado, que va a brindar también un servicio de coworking, aprovechando fundamentalmente que está en lo que podemos denominar el sector financiero de la ciudad de resistencia, es una ubicación estratégica, sector de bancos, de bolsa de comercio, fiduciaria, es decir, esto implicó un estudio de mercado por parte de los empresarios que tienen además una enorme experiencia en el rubro hotelero, así que para nosotros la recuperación de este emblema también de alguna manera simboliza lo que fue la recuperación de la economía chaqueña post-pandemia, un hotel que había cerrado en pandemia y que hoy, bueno, ya han comenzado las obras de recuperación. La verdad que nosotros habíamos puesto en marcha oportunamente y en virtud de los efectos que había tenido la pandemia, sobre todo en ciertos sectores prestadores de servicios, principalmente hoteles, creo que había sido uno de los principales sectores afectados, pudimos trabajar con varios hoteles en su rápida recuperación luego de la pandemia y tenemos una materia pendiente, el Hotel Emerson como emblema de la ciudad por la historia, por lo que representa en virtud de su patrimonio ubicado en pleno centro de la ciudad de resistencia y, bueno, a partir del trabajo que ha realizado Jorge con todo su equipo de trabajo y la decisión de tomar las actividades propias y poner en marcha nuevamente lo que era el ex-hotel Emerson con financiamiento de la línea recuperar hoteles, una línea específica que pusimos en marcha junto a distintas áreas del gabinete provincial, entendiendo la necesidad de generar condiciones especiales. Muchas veces cuando trabajamos financiamiento uno observa la manera de calificar una empresa, entendiendo que hubieron empresas que estuvieron mucho tiempo sin actividad en pandemia, sin facturación, estuvieron sin poder tener una calificación importante como lo mira el sistema financiero tradicional, había que generar estas condiciones. Ahí estuvo el Estado presente generando condiciones especiales y acompañando parte de la inversión. Nosotros hablamos de un crédito de algo de más de 30 millones de pesos que es simplemente un tercio de la inversión inicial que está realizando este grupo con miras a poner en marcha nuevamente esta tal tan importante en el centro de la ciudad de resistencia hacia fin de año o principios del año 2024 con un doble impacto, un impacto desde el punto de vista patrimonial, impacto desde el punto de vista de empleo y sobre todo por la manera en que se ha pensado y planificado. Estamos trabajando justamente en la primera etapa de reapertura y de refuncionamiento. El hotel se va a llamar con Alwa Apart and Switch. En principio poner en valor el edificio, como dije es un patrimonio arquitectónico de diseño de la ciudad. Segundo, la ubicación. Es una ubicación en el centro neurálgico financiero de la ciudad y la idea nuestra es ayornar el hotel en sentido de la oferta de servicios tanto para huéspedes tradicionales como también para aquellas personas que quieran alojarse siete días o más. Vamos a hacer algunas modificaciones en habitaciones para convertirlas en apartamentos justamente, con un sector de cocina, un sector de estar, anexadas a habitaciones tradicionales. Nosotros estamos con tres etapas de trabajo, tres etapas de tiempos. La primera etapa que es la restauración de toda la planta baja. Este sector que es muy importante donde estamos ahora, que va a ser el sector gastronómico barra de coworking del hotel. Junto con el primer piso, nuestra idea es poder antes de fin de año comenzar a operarlo. Y luego durante el transcurso del año 24, 2024, poder tener listas los otros dos pisos de habitaciones, que en total suman 45. Y también tenemos previsto una terraza que sea una expansión, un complemento de este espacio, pero al aire libre.